A China viajará una delegación de la gobernación del Valle encabezada por la gobernadora Clara Luz Roldán, un grupo de académicos de Univalle y destacados empresarios de la región. Hay una invitación que nos hizo el embajador chino para asistir a ratificar este convenio, a ratificar estos acuerdos que ya hicimos, en donde vinieron empresarios a visitarnos en la visita que hizo el embajador de China y en mayo vamos a ratificar, junto con Invespacífico, el doctor Alejandro Dosa va a acompañar la visita para ratificar este convenio. El rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela, comentó sobre los detalles que tendrá esta visita académica, científica y económica para el departamento. Vamos a recorrer áreas que nos interesan mucho, según la identificación que el propio embajador ha hecho, en regiones de China donde hay desarrollos portuarios, ambientales, del deporte, de las ciencias de la información, vamos a ir al Silicon Valley chino, en fin, vamos a cumplir una agenda muy importante, a visitar una serie de universidades con las cuales vamos a construir acuerdos. Como parte del trabajo que ya se viene haciendo conjunto con la República de China, se establecerá próximamente un centro de enseñanza del mandarín con sede en Cali y Buenaventura.